Después de haber atravesado El desierto coreando tu nombre Me di cuenta que el hambre Es el mejor condimento Nada como nosotros dos Para sentirme terriblemente solo Me tocó perder y perdí Sin amor, sin casa Lleno de fantasmas, nada Con las manos cerradas El tiempo en otro lado Y las ganas de morir Las ganas de morir Mis ojos se ponen blancos Mientras todo se pinta de negro Nuestros cuerpos se tuercen opuestos Ya somos dos extraños Sin amor, sin casa Lleno de fantasmas, nada Con las manos cerradas El tiempo en otro lado Y las ganas de morir Las ganas de morir El tiempo en otro lado El tiempo en otro lado El tiempo en otro lado